Fidelina Reyes es originaria del oriente del país. Hace unos meses, su mamá, quien tiene 80 años, fue diagnosticada con cáncer. Un proceso que ha requerido trasladarse desde el oriente del país hasta San Salvador para recibir su tratamiento. Le hice la citología y le hicimos la citología y ya pareció que tenía esa cosa y le hicieron la biopsia. Muchos pacientes con esa enfermedad se encuentran con grandes dificultades. Es por eso que hace cuatro años nació la Fundación Misericordia. Nace en 2018 y nace de la necesidad de tener un lugar para que los pacientes que viajan de fuera de San Salvador a recibir sus terapias para el cáncer, tengan un lugar a donde estar, a donde descansar, a donde poder pasar un momento tranquilo. Tenemos muchas personas que vienen de San Miguel, La Unión, Usulután. Los pacientes con cáncer encuentran un techo, comida y transporte mientras realizan sus tratamientos. Es cómodo pues acá y que si alguien pues está sin el padecimiento que tiene mi mami, pues podrían venir acá a este lugar. Pero en el albergue hay muchos gastos, entre ellos el pago de colaboradores, alimentación, mantenimiento, energía, entre otros. Hay gente que tiene a bien pues ayudarnos con donaciones y lo pueden hacer a través de nuestros medios oficiales, verdad, las cuentas de Facebook, hablando de nuestros teléfonos, acercándose aquí al albergue. El albergue recibe a personas mayores de 18 años que porten documento de identidad y que tengan un diagnóstico de cáncer, a quienes les realizan una entrevista para conocer el caso y poderse quedar en el alojamiento. Tenemos una cantidad diaria que el paciente paga, que es una cantidad pues pequeña por todos los servicios que nosotros brindamos. Actualmente el albergue sigue funcionando con el apoyo de personas altruistas que aportan ayuda económica. Sin embargo, el albergue necesita también más personas que les apoyen. Ana Quintanilla para Tele2. Gracias. 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 Gracias.